para la costa del oeste, estamos en vivo y en directo con este tiro libre a favor de Necaxa, el primero del partido, en este partido que tenemos el gusto de transmitir para todos ustedes a través de la cadena Univision. Acaba de comenzar exactamente 43 segundos de comenzado el partido, Estadio Azteca, Necaxa como local recibe a los Pumas de la UNAM, un partido que promete tener un gran nivel técnico, un partido que seguramente con el interés que ha despertado va a motivar también algunas emociones que están programadas seguramente a través de los protagonistas, todos muy buenos jugadores, algunos integrantes de la selección nacional mexicana. Este es el comienzo pues del espectáculo de Domingo Deportivo que hemos preparado para ustedes esta tarde, con mucho gusto se van los Pumas de la UNAM al ataque, Mike Sorber, el jugador de los Estados Unidos, combinaba hacia atrás, sigue avanzando Pumas, hay un rebote en Nacho Ambriz y en la salida de Peláez para el conjunto de Necaxa. La pelota sobre la derecha, enseguida le vamos a brindar la alineación a este Zárate, el delantero argentino está jugando en la Necaxa. Vamos a obtener enseguida la formación de los equipos, va a venir un córner para Necaxa, uno de los momentos iniciales favorables al conjunto de rayos, ahí ven ustedes a Peláez esperando el cabezazo, ahí está el emperador Claudio Suárez, la pelota viene de Largo, sale por el otro sector y sale jugando precisamente por aquel lado del conjunto de Pumas. Largo, este es el libero de Pumas, le cerrile el zapatazo hacia el sector derecho, el rebote de un defensor, insiste por la derecha Esquivel, aquí viene el centro a las manos del arquero Bernal. Así están jugando pues los protagonistas de ese partido, que insistimos acaba de comenzar, están 0 a 0 por Necaxa, Nicolás Navarro, Vince Cigareda, Esquivel y Becerril, Ambriz, Garcíape, Alex Aguinaga, Hernández Peláez y Zárate en el conjunto que dirige Nicolás Lapuente. Por Pumas salieron a jugar Bernal Cariño Suárez, Oteo Pérez, Maizorber, Carrión, Rafa García, Olalde y el brasileño de Almeida. El once Santillana, confirmado ahora como titular, el Tuca Ferretti, es el director técnico, el árbitro del partido es Miguel Ángel Sala. Arranque por izquierda pues, para Pumas, Sorber cambiando de frente para Olalde, ahí se junta Oteo también, la pelota sobre el centro mismo del terreno y la primera infracción clarita, favorable a Pumas, una infracción contra Santillana. Ahí está, duro contra Santillana, que además también muestra un apósito en la nariz, producto de un choque que tuvo en el partido anterior. Aquí va a venir el tiro libre, este Maizorber, frente a la pelota. Ahí va, el remate bajo, rasante y desviado. Es saque de meta para el conjunto de Necaxa. Estamos con ese partido en vivo, está Andrés de vacaciones, con mucho gusto lo vamos a acompañar junto a Jessy Lozada durante este domingo deportivo, repito, en vivo desde el estadio Azteca-Necaxa-Pumas y luego inmediatamente después con una gran pelea por título mundial, el mexicano Antonio Pérez buscando la corona de los mini moscas en la lejana Tailandia. Arranque por derecho otra vez de Necaxa, neutraliza en la zona media, Claudio Suárez saliendo, jugando para David Oteo. En lateral ahora, esquive el centro largo, la devolución parcial y no muy eficiente, por cierto, de Alejandro Pérez. Otra vez la pelota por la derecha, aquí está Zárate, intenta el enganche, la pelota se va fuera del terreno y el señor Herrera que se juega de línea de este sector ya dispuso que es el saque favorable a Necaxa. Otra vez el tiro de esquina y otra vez la misma proyección por parte de los delanteros de Necaxa. Aquí viene un cabezazo de Cerril y sobre la misma línea alcanza a deviar la pelota Sergio Bernal. Estaba jugado en el medio Bernal, vean ustedes y tras el cabezazo del Nacho Ambriz, el arquero alcanza a deviar la pelota en un nuevo córner, nuevo tiro de esquina favorable a Necaxa, dominador en los primeros instantes de este partido. Aquí viene otra vez buscando la cabeza de Peláez. Sale disparado por aquel sector el número 11 Santillana. Hacia atrás el Nacho para Vinces, el chileno que es el último hombre. se apoya en Navarro, vean ustedes otra vez la instancia del córner, el cabezazo hibernal junto al palo desvía la pelota. El arranque por izquierda ahora Nacho hacia arriba, complicado el Chemi Gareda, más atrás la va a buscar Vinces. Otra devolución para Peláez, tapa Claudio Suárez, viene por el sector izquierdo, Oseo sale jugando con cariño. Ahí arranca el conjunto de Pumas, se va dentro del área, media vuelta al rebate, Navarro. Navarro que alcanza a tapar una media vuelta espectacular de Maizorber. Mejor ahora Pumas de pronto desenganchado del fondo. Carrión otra vez con la pelota, jugó rápidamente para García. El Rafa para la derecha media vuelta está y otra vez Navarro tapando el remate de Santillana. Una muy buena llegada de Pumas en un partido bien abierto en el comienzo del mismo. El rebote, la media vuelta realmente impresionante de Sorber que pudo marcar la apertura en el marcador. Ahí está el remate. Salida por la izquierda de Pumas la pelota se va demasiado larga este de Almeida el brasileño número 7 y a propósito de Almeida vamos a escuchar enseguida cuál es la proyección para este partido del brasileño. La pelota para Zárate sobre la derecha la deja salir y es otro córner otro córner más para Necaxa que está mucho más ofensivo francamente abierto que el otro partido. Ocho minutos primera etapa ahí lo tienen ustedes esperando a Peláez la pelota hacia abajo y Gareda Peláez el saco la saca un hombre de Pumas sobre la línea el rebote Nacho el disparo en la pelota que se va alta sobre el travesaño un partido con muchas llegadas en el comienzo ahí tienen ustedes a Ambriz que recibe ese es el saco inicial de Peláez vean sobre la línea de fondo la saca Carrión y el rebote remató a Ambriz la pelota se fue fuera del terreno Miguel Ángel Salas es el árbitro de este partido ese es Becerril sale lento intentando cambiar el ritmo ahora Necaxa Nacho para Guinaga más a la derecha aquí está desenganchado y Gareda el pase en proyección aquí viene el centro rebota la pelota en Cariño la salvó no es córner otro más para Necaxa cinco córner en nueve minutos de juego en esta primera etapa en vivo y en directo por Univision en Domingo Deportivo es el Sergio Zárate la llamada al orden del árbitro Salas aquí viene el centro mi fracción empujó el número 12 del conjunto de Lecaxa aquí está la fricción anterior vean ustedes caramba eso sí que se llama una infracción va saliendo por la izquierda otra vez lentamente el conjunto de Pumas Mike Sorber cambio de frente viene hacia el medio está buscando el ángulo para disparar la pelota congelada en el medio Oteo hacia la izquierda otra vez la pelota hacia el círculo central ahí sale Claudio Suárez jugador de la selección este se llama el número 3 García ahora y la pelota se pierde fuera del terreno Carrión para García y este es de Almeida y este es de Almeida el brasileño que se encontró con el gol en los últimos partidos está el 0 a 0 y esta es la opinión del técnico Ferretti del conjunto de Pumas referido a este partido y a este Necaxa escuchemos bueno principalmente la posición de balón es una cosa que le damos mucho valor y el principal obstáculo que entendemos que hay de parte de Necaxa es que se agrupan bien por la zona del centro y tenemos que evitar este problema el lateral para Pumas está claro Ferretti claro el terreno en la pelota le va a quitar ritmo a Necaxa que es un equipo muy peligroso con espacio no pudo cariño la pelota rebotó curiosamente en el banderín del córner y habilitó la salida del número 3 Carrión y Gareda por derecha Guinaga se va Guinaga entre dos obstrucción entiende el ecuatoriano y es verdad el árbitro dice que no y existe apretando en el medio Nacho para Zárate se preparaba García para el remate que va a demorar miren como quedó el banderín del pelotazo y está frente a la pelota García detrás del estambri lo partió el palo increíble ahí va Nacho el disparo rebota este es de Almeida por derecha para Pérez otra vez de Almeida lo desplazaron y es infracción tiro libre para Pumas lo llama al orden a García el árbitro el tiro libre ahora es para el equipo visitante aquí se iba a Dalmeida miren la pelota se pierde sobre el fondo y es el saque de Arco para Necaxa el 7 de Almeida el brasileño que también tiene una opinión sobre este partido escuchemos lo que dice del partido frente a Necaxa muy buena mentalidad estamos con mucha motivación estamos en un excelente momento venimos de dos muy buenas victorias contra todos Neca y Cruz Azul venimos muy motivados y ojalá que podamos sacar los tres puntos este día porque es muy importante porque nuestro grupo está muy parecido la opinión del Rafa García esperando una victoria en un terreno muy difícil por cierto estamos en vivo y en directo a través de Univision 13 minutos primera etapa Carrión la salida de Pumas pelotazo largo allá va corriendo Olalde también para recibir que anticipó el chileno Enrique Vince y el saque de meta para Necaxa Navarro Vince Nacho más a la izquierda Esquivel otra vez Vince el pelotazo largo para Peláez el cabezazo viene Zárate lo está marcando Carrión sigue Zárate se le fue la pelota sin embargo el árbitro habilita el juez de línea estaba muy cerca y dejó seguir la pelota que había ido totalmente del terreno de juego con la intención de Zárate de jugar con centro hacia el medio la salida por la izquierda ahí está Esquivel otra vez para el chileno habilitando Navarro hacia la izquierda García pero pudo Peláez tampoco se anticipa Carrión superando a Zárate engancha y arranca por el sector izquierdo Alejandro Pérez la pelota para Rafa García ahí está cambio de frente por derecha está cerca Surber prefiere por el sector izquierdo otra vez Pérez para Carrión aquí viene Carrión más a la izquierda este es Cariño transitando con la pelota a lo ancho el equipo de Pumas de acuerdo a lo que ya había anticipado Ferretti Rafa cambio de frente en centro está desesperando de Almeida que anticipa Vil que saca García el zapatazo para el contragolpe intenta conseguirla por aquel sector Hernández se la quitaron rápidamente se fue al ataque Cariño Almeida no llegó la pelota a él la baja Nacho la pelota por la izquierda otra vez estaba esperando Hernández este Peláez la salida con Pérez para Esquivel entregó el rebote en Alejandro Pérez juega para el medio Sorber otra vez el Rafa García salida casi obligada de Pumas por izquierda el Osa para el medio se anticipa tapando García y allá va con gran esfuerzo Esquivel Hernández al medio para Peláez interrumpió ya el árbitro las acciones y estiro libre favorable a Pumas este es Claudio Suárez el emperador el chaguero de la selección nacional de México la infracción de Peláez que lo desplazó aquí viene el tiro libre pero el de para la izquierda abajo me pareció con la mano el hombre de Pumas este de Almeida a ver qué dice el árbitro lateral o tiro libre lateral Chema Chemi Gareda Nacho Ambrich Zara que estaba tapado Carigno hacia atrás la salida casi obligada Mike Sorber y Rafa García ahí está Rafa la pelota para el medio de Almeida media vuelta enganchó y fracción tocaron de atrás y estiro libre para Pumas que con el balón es un equipo extremadamente difícil ahí está Vinces cometió la infracción y está en Navarro el arquero de Necac y dio tres en la barrera está frente a la pelota Sorber ¿está Rafa también? no Sorber no más para pierna derecha la dejó para un zurdo ahí viene el centro largo no alcanza por aquel sector holandes y está que de meta para Necac llevamos 19 minutos de esta primera etapa 0 a 0 Necac a Pumas en vivo y en directo en este domingo deportivo nuestro saludo cordial nuestro abrazo sincero de cada semana en el día más lindo a través de Univision con la pasión que es el deporte este es García Ape y esa es la barra de Pumas que llegó a alentar al equipo hasta el estadio Azteca la robó Zárate viene Zenigareda intenta proyectarse en el caxta ahora la pelota larga allá va Alex Aguinaga no alcanzó lo cubría David Oteo y es saque de fondo para Pumas hay gol de Morelia contra Monterrey más la victoria de Puebla sobre América este fin de semana condenan casi remisiblemente a Tigres al descenso están ganando los de abajo el otro equipo Reggio Montano Tigres que cumple una gran campaña está apretado por el descenso aquí saca a Becerril complementando a Vilches no alcanzó Zárate Suárez por izquierda Oteo más a la izquierda todavía para el número 3 otra vez con la pelota Carrión la perdió infracción dijo el árbitro y el tiro libre ahora es para Pumas este es Mike Sorber de los Estados Unidos aquí está el Rafa García no le alcanzó la cancha se le fue y el lateral para Necaxa insisto está ganando Morelia por 1 a 0 ante Monterrey Puebla dio la sorpresa le ganó a la América y está prácticamente a resguardo del descenso por el bajo promedio el equipo de Bucetín es el equipo más apremiado para caer a la segunda división Oteo zapatazo a nadie va a morir la pelota tranquilamente Nicolás Navarro que prefiere salir con Esquivel por izquierda salió al ritmo inicial del partido y Esquivel juega para el medio la dejó Becerril sale Vinches la pelota para la derecha no alcanza a jugar Aguinaga y Samar que en el medio campo de Pumas no alcanza tampoco Sorber no la podía bajar García Pe Becerril Nacho Ambriz el zapatazo para Zarate zapado por Cariño otra vez Zarate engancha media vuelta juega Pargareda intenta superar al número 3 Carrión toma Cariño sale jugando por el medio arranca Rafa García jugó inmediatamente para el número 12 ahí sale jugando rápidamente Alejandro Pérez cambio de frente otra vez por el andarivel izquierdo intenta sorprender el Pumas que no tiene un gran contragolpe Olalde para el medio la salida ahora de Carrión ese Rafa García la pone en la zurda la toca bien el centro largo es esperando de Almeida no alcanzó bien un hombre erró a la pelota frente a la marca de Becerril falló en el remate Olalde que se había desplazado por aquel andarivel una muy buena posibilidad para Pumas hiciste ahora Necaxa Zárate buen enganche dejó en el camino Carrión se va Zárate dejó otro hombre en el camino maniobra con pierna derecha Nacho para García ahí está buscando Franco para el remate demasiado lejos y por aquel sector Olalde combina con Claudio Suárez ha salido otra vez de Pumas Sorber por izquierda Rafa García no alcanzó Aguinaga con la pelota demasiado transporte poco toque poca movilidad muchas fricciones sobre todo en la zona media Aguinaga hacia atrás caramba que pelota pierde la caja una llamativa distracción Rafa la pone por derecha Olalde ahora la baja está luchando frente a dos se apoya hacia atrás viene Oteo otra vez Rafa ahí está García cambiando de frente viene a buscar Olalde cariño juega más hacia atrás la intención clara de tener la pelota del equipo de Pumas a ver el cambio de frente si sirve escuchen Pumas Pumas Carrión para el medio Mike Sorber la pone surda tiró por arriba del horizontal saque de meta para Navarra un tiro franco de quizás el hombre más importante por movilidad en este primer tiempo el número 8 Rafael García mucha gente en el medio por parte de Pumas con poca llegada porque Almeida solamente es el hombre que está en el ataque punzante está muy echado atrás Santillana que es el número 11 y generalmente aparece por la derecha ahí está Olalde más al medio la hija Suárez sale por izquierda ahora con Carrión Rafa García demasiado suelto Lomini Gareda la pelota para el medio viene Oteo esperando está Pérez el remate de Almeida la pelota creo que rebotó en un defensor después de pegarle Santillana y se fue al córner hay movimiento en el banco de Lecaxa ahí lo ven Alvarado el tiro de esquiras para Pumas Mike Sorber el número 6 este es Santillana que va a buscar encima está Nacho la pelota viene larga un cabezazo del brasileño de Almeida la pelota se pierde fuera del terreno y es saque de meta para el conjunto de NECAC luego Jesse vamos a tener una muy buena pelea de verdad el título mundial en juego así es Norberto vamos a tener para ustedes más adelante en esta edición de Domingo Deportivo inmediatamente después del partido Saman Soratujong de Tailandia el campeón minimoso del consejo mundial de boxeo defiende el cetro que le arrebató a la chiquita González ante Antonio Tony Pérez 0 a 0 en el Azteca 27 minutos aquí está intentando llevarse la pelota Ambriz lo tocaron falta tiro libre se hace en movimiento Aguinaga cambia de frente viene Garciaspe ahí va el veto más a la izquierda estaba esperando para sorprender Hernández desenganchado realmente del nivel futbolístico de otro partido este Cigareda hacia Zárate se va a Zárate por derecha busca el desborde lo va a tapar con más desesperación que orden David Oteo ese es Oteo lo corre Hernández hacia atrás sale Carrion desprolijo Esquivel el veto García hace para Necaxa espera Nacho para el VAR otra vez para Garcíafe está sobre el medio Aguinaga está enredado en una verdadera madeja en el medio campo de Necaxa y no tiene claridad y Almeida vamos a ver tampoco hay contragolpe otra vez regaló la pelota Nacho Garcíafe Nacho Aguinaga la perdió Rafa García ahí se va García cuidado con el zurdo que le pega bien pone la pelota baja demasiado atrás cuando intentaba Santillana y la pelota otra vez favorable a Necaxa hay imprecisión en la zona media del terreno y ya se está explicando un poco el 0 a 0 de esta primera etapa había comenzado con llegada por los dos lados del partido y se ha ido diluyendo Pérez golpe de cabeza el lateral lo hace Esquivel este es Becerril y este es Vinces los dos lateralizan mucho la salida quizá por eso han perdido ritmo Chemi Gareda y Gareda otra vez lo está marcando Rafa Paz Nicolás Navarro y Chileno Vinces una muy buena temporada en el ECAX Becerril saliendo para Nacho vamos Gargiapes para el medio aparece Nacho Ambrín la pelota larga sobre la derecha para Aguinaga que no puede llegar salía a cubrir el arquero Bernal y está que de fondo favorable a Pumas cuyo objetivo se va cumpliendo le ha enfriado el partido en el CACTA le ha quitado el ritmo lo ha partido en dos y está empatado 0 a 0 repetimos que está ganando Morelia 1 por 0 sobre Monterrey Almeida para el medio que fácil la salida de Cerril el enganche de Hernández no puede ahora va a pelar cuidado primero Bernal otra vez Hernández la baja dejó en el camino a Suárez intenta buscar la línea de fondo va Suárez duro fuerte temperamental que cobró el árbitro córner se le fue la pelota al hombre de Pumas que es córner desde la izquierda aún además favorable al equipo de la puerta e intentaba enganchar a Hernández la pelota rebota y se le va a Claudio Suárez aquí viene el tiro de esquina largo cariño sacando el golpe de cabeza viene a buscar de Almeida colaborando con la defensa ahí arranca el brasileño a ver si hay contragolte por la derecha la pide Santillana allá va para Santillana pero no tiene avión es solamente humano y no la puede alcanzar y saque de meta ahora para Necaxa en la media hora de esa primera etapa cero por cero Necaxa Pumas y más adelante también vamos a estar con un informe especial de la Major League Soccer de fútbol en este domingo deportivo así es Norberto vamos a tener para ustedes toda esta información además por si acaso no lo vi anoche lo pondremos al tanto de la cartelera bostística en el MDM Grand de Las Vegas Mike Tyson recuperando el centro peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo ante Frank Bruno en una pelea realmente impresionante para Tyson aunque hasta cierto punto algunos lo están llamando un romance Norberto porque terminaron abrazados los tres asaltos la pelea del amor Bruno fue con un gran cariño se abrazó realizando una de las más pobres exhibiciones que puede haber hecho un campeón del mundo que se tenga historia pero en fin con los negocios del boxeo de hoy aquí está atacando Pumas sale por izquierda Alejandro Pérez luchando más que jugando estaba tapando a Guinaga que cobró el área ahí está el Tuca Ferretti este es el técnico de Pumas este es Rafa García buen jugador de verdad cometió infracción contra Guinaga estiro libre ahora para el equipo del Necax Alejandro Pérez un gran despliegue el 12 aparece por la derecha marcando y aparece saliendo por el sector izquierdo una variante del equipo de Pumas Nacho Mbris vamos García Más para la izquierda a ver Hernández para nadie fatal la baja sale tranquilamente Schorbert poniendo en proyección para Santillana estaba esperando sin embargo en el camino el Alde no tiene con quién jugar Mike Schorbert cambio de frente aquí sale Alejandro Pérez lo que comentábamos recién el centro largo para de Almeida anticipa bien Becerril y saca la pelota por un costado Esquivel perdón dije Becerril era Esquivel Becerril es el de cabellos largos el marcador central aquí intenta llevarse la pelota Carrión la perdió se apoyan atrás buscando la seguridad y la confianza del internacional Claudio Suárez este es para Bernal está prestadito ahora zurdazo fuerte obligado a cualquier lado por la izquierda cabezazo viene en la salida obligada de Olalde ahí va el número 12 Alejandro Pérez otra vez apoyándose en Sorber la tiene el norteamericano pierna derecha salida para quién sobre el sector derecho para Santillana no la pudo tener viene Oteo marcando y sale bien un equipo prolijo ordenado pero sin mucho vigor ofensivo este de Pumas el saque que hizo Becerril obliga un lateral favorable al equipo visitante Sorber Oteo Rafa ahí va García pelota en profundidad la va a buscar de nuevo García pero la llegada es tibia demasiado tibia del conjunto de Pumas da la sensación de tener más potencia ofensiva en el cancha y sin embargo hace rato que no llega a todos tres se va por la derecha Hernández viene el centro viene seguro sobrio bien parado Bernal conjugó una situación que parecía realmente mucho más peligrosa el desborde por la derecha Hernández buscando una variante Nacho Ambriz Esquivel saliendo por izquierda no puede García aquí está la jugada anterior que le comentábamos el desborde en el centro mira que bien parado Bernal tapó una escapada peligrosa de Recaxa arrancan los rayos por la derecha y Gareda rebota la pelota en Carrión y muere en las manos del arquero Bernal 35 minutos desde el primer tiempo 0 a 0 con fuerza con fuerza se va Hernández mírelo y muere la pelota en las manos de Bernal Pérez Suárez Suárez Pérez Rafa Rafael García Pérez más a la derecha Mike Sorber allá se va desenganchando Olalde Sorber la tiene en un fútbol intrascendente prolijo así pero intrascendente Pumas ese es Carrión se va a desenganchar Rafael García acompaña no hay sorpresa viene el centro de Almeida el cabezazo y Navarro que le pica la pelota frente al arco y está obligado a barotear el balón para echarlo al córner nos pareció que era tan difícil la pelota no llevaba violencia pero vean pica frente a Navarro que está demasiado adelante y está obligado a sacar al córner ahí va Pumas por el córner en la parte final de esa primera etapa este es Mike Sorber jugador de los Estados Unidos está Suárez está también esperando Teo aquí viene cortito la devolución para Sorber viene en centro Suárez que no puede primero esquive el rebote va Carrión cabezazo infracción ya cobró el árbitro la infracción de Santillana y la salida en tiro libre es para el Necaxa que como local en la ceca está empatando 0 a 0 este resultado del fútbol argentino independiente 1 a 0 ante Banfield el partido anticipado del último viernes el anterior era del Perú aquí viene el centro atención ¡Gol! ¡Pena es gol! ¡Gol! ¡Gol de Necaxa! el devol de por izquierda para Saras viene el centro de primera recoge Peláez frente al arquero Bernal y abre el marcador exactamente a los 37 minutos nueva clásica el centro de Saras el primer devol de que puede concretar el argentino y el cabezazo de Peláez que pica frente a Bernal concretando el primer gol del partido 1 a 0 Peláez apareció estaba ausente en los últimos 15 minutos y Necaxa se pone 1 a 0 como premio seguramente a su mayor ambición 1 a 0 pues para Rayos sobre ese equipo de Pumas que tiene demasiado la pelota y poca llegada el desburde de Saras repetimos por izquierda que permutó en andar Ibel con Hernández buscando el desborde ahí está García la proyección Sergio Sárate y Peláez que viene para el frentazo frente a Bernal convirtiendo el 1 a 0 para Necaxa 1 a 0 pues para los Rayos en este primer tiempo del partido que vivimos en directo desde la Seca a través de la cadena Univision se ha complicado ahora está obligado Pumas a salir Olalde lleva la pelota Alejandro Pérez el remate Navarro en dos tiempos alcanza a concretar tapando de esa manera para el conjunto de Necaxa más adelante Jessy vamos a tener una muy buena pelea así es Norberto vamos a tener al campeón tailandés el monarca mínimo del consejo mundial de boxeo Saman Soratujon que va a defender la corona ante el retador mexicano Antonio Tony Pérez en una gran pelea Atención viene el segundo pareció el centro desde la izquierda se lo comió Garcíafe se lo comió el Beto Garcíafe otra vez en desborde por la izquierda de Sara una verdadera pesadilla ahora aquí está el Beto que más le pegó venía justito para la cabeza del volante de Necaxa pareció que estaba el segundo parece haberle encontrado la vuelta de Necaxa al partido en función ofensiva de esa misma manera concretó hace unos minutos Peláez el 1 a 0 pareció que llegaba el segundo gol el tiro libre ahora es favorable al conjunto del de Pumas sale Claudio Suárez desde el fondo este es Rafa García la pelota hacia atrás para el número 4 ahí está Oteo Claudio Suárez está obligado Pumas ahora en el final del primer tiempo salió a correr Aguinaga a ver el contragolpe de Necaxa ahí va Aguinaga por derecha se va Hernández lo empujaron falta 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 tiro libre me parece el juez de línea dice que es lateral para Necaxa a ver qué dice el árbitro lo empujaron no más al número 12 vamos a ver qué dice el árbitro si es lateral lo tiro libre pero de cualquier manera es lateral favorable a los rayos ahí está el Chema vamos con la demora golpe de cabeza en devolución de Carrión está apretando este Nacho para la derecha bien y Gareda buena variante ofensiva ahora de los rayos el rebote y el lateral y Gareda a ver Hernández no puede Zapoca Carrión sale Oteo por la izquierda más a la izquierda está el Rafa García prefiere cambiar de frente allá va por la derecha Santillana donde está de Almeida arranca ahora de Almeida viene acompañando Alejandro Pérez le cometieron falta al de Brasil estilo libre no más para los Pumas el propio de Almeida no hay demora pelota al medio Oteo Rafael García ahora Platema García con la zurda va a tirar centro quizá como puede Vilge y en devolución Carrión apoya la presión que intenta hacer Pumas ha intentado otra vez salir David Oteo desde el fondo Alejandro Pérez el número 12 este es Sorber Suárez la tiene Oteo Sorber y de ahí nos sale Pumas parado esperando y para contra golpear Necaz Claudio para el medio baja y sale cómodamente jugando Esquivel Zárate Nacho Esquivel Nacho otra vez Esquivel apretado contra la línea lo va a tapar de Almeida es lateral favorable al conjunto de Necaz esta es la maniobra anterior que nosotros vimos como infracción y el árbitro vio como lateral Esquivel par de medio que ha arriesgado aquí viene cambiando de frente Necaz la pelota hacia la izquierda ahora empujón empujón contra el número 3 Carrión que estaba reclamando al árbitro señor Salas y acá la jugada anterior el gol en el centro de Zárate viene Peláez un estupendo frentazo picó frente a Bernal inatacable ese fue el gol de la victoria parcial de Necaz Claudio Suárez saliendo otro lateral ahora para Pumas que quiere pero no sabe cómo se planificó para aguantar y ahora está obligado lo toma Peláez de la casaca eso es para Tarjeta Amarilla sin fracción intencional pero el árbitro no lo considera así Claudio Suárez evade Almeida está Santillana también sale jugando cómodo Esquivel la pelota para Zárate cambia el ritmo Zárate ahora pero no alcanzó a dominar el balón que muere finalmente en la posesión del arquero Bernal estamos sobre la hora 44-30 primer tiempo gana de Caxa 1-0 gol de Peláez en vivo y en directo desde el Estadio Azteca intenta una maniobra de Almeida no puede aquí viene Peláez golpe de cabeza Suárez una gran solvencia del marcador central sin duda este es Alejandro Pérez le quitó la pelota Hernández pelota larga para Zárate puede ser viene bien Zárate Obstai había marcado el juez de línea posición adelantada de Sergio Zárate a ver la imagen sale la pelota no está adelantada no es Obstai se equivocó el juez de línea una vez más se equivocan los jueces de línea Pumas ataca ahora de izquierda a derecha está perdiendo 1-0 frente a Necaxa vamos a confirmar enseguida si hay cambios si hay alguna modificación en los equipos para este segundo tiempo ahí va Pumas que está obligado Olalde busca por derecha pero Pumas otra vez con la pelota y el terreno en el comienzo de esta segunda etapa repito gana Necaxa gol de Peláez 1-0 estamos en vivo y en directo a través de la cadena Univisión y en este domingo deportivo esperemos que lo esté disfrutando este es Hernández la salida del arco de rayos de evolución parcial Nacho Garcíafe este es para arriba demasiado largo estaba buscando precisamente a Luis Hernández este es Carrión para su golero Bernal vamos Garand enfría todavía más el partido Pumas y está perdiendo la pelota hacia el medio imprecisiones ahí el contragolpe para Sara se va Sarate se va se va se va se va se va quiso gambetear a Bernal con pierna bereza le faltó zurda al puntero que había desbordado y tenía en sus pies el gol de la definición aquí está Maizorber que cerca estuvo Necaxa una distracción pronunciada de la última línea del conjunto de Pumas estuvo muy cerca a rayos de convertir en el segundo vean si no que va la enganchó con derecha ante la salida del arquero ahí va y se jugó bien Bernal tapando una situación sumamente comprometida aquí sale Pumas desde el fondo vamos va tomando ritmo el partido está obligado el equipo de Ferreti la pelota por izquierda se va a carril para Rafa sigue Rafa García viene el centro espera de Almeida media vuelta tiró por arriba dentro de ese año descalentó el partido por lo menos en el comienzo de esta segunda etapa aquí viene la maniobra de Dio Almeida y ahí está el rebate de media vuelta de su compañero Alejandro Pérez y esa es la anterior y la de Zárate que se jugó para la izquierda con pierna derecha y neutralizó Bernal Aguinaga hacia atrás Esquivel para la izquierda se va a toda la marcha Zárate otra vez debordó Zárate sigue Zárate rebasta cruzado pero que el árbitro había parado ya las acciones por una infracción me parece una falta de Zárate contra el número 18 Cariño sí señor aquí va Pumas Sorber Santillana más al medio Lalde más a la izquierda Rafa García ahí viene Rafa la pone en la zurda no tiene con quién jugar se apoya sobre Pérez viene el centro mal devuelve Becerri insiste otra vez por izquierda Pumas ya estaba todo anulado posición adelantada a veces fue de línea se cobra una bien y una mal esta vez creo que estuvo bien se prepara el número 10 de Petri en Pumas ese es el número 10 volante de Petri para ingresar en el conjunto de Pumas que está perdiendo 1 a 0 y sigue siendo estimulado por su público escuchen ustedes de fondo Pumas Pumas Hernández de Opsay a ver quién sale Santillana es no sale Santillana nomás se había quitado el apósito sobre la nariz que lo había identificado ese de Petri en lugar de Santillana un volante con llegada hubo anteriormente en Toluca de Petri yo no me equivoco también en León aquí sale por izquierda Necaxa Zárate una verdadera pesadilla ahora en este segundo tiempo parece el 18 que corrió mucho cariño aquí está el Tuca Ferretti el técnico de Pumas el Zurdo Bernal sacando sobre el otro lado la buscaba a Peláez la bajó con la mano el hombre de Pumas fue evidente otra vez de evolución los dos juegan a la chica en el centro del terreno por eso hay una franja central que está llena de jugadores sobre los dos costados muy poca gente arranca por izquierda Pérez ahí viene Pumas este es de Petri el que acaba de entrar hacia el medio que mal la entregó se la regalaron igual a Sorber vamos aquí viene Rafa Rafa García con la pelota más a la izquierda todavía viene la maniobra por el medio busca otra vez Rafa García allá está Carrión arranca Rafa no puede el lateral favorable a Pumas Alejandro Pérez una gran movilidad de este hombre este es Claudio Suárez Almeida Almeida del arquero Bernal luchando más que jugando ahora se lleva la pelota García pero la perdió un rebote no alcanza Esquivel si de Almeida busca por la derecha el de Brasil lo va a buscar el de Brasil la tiene de Almeida juega hacia el medio se apoyan un compañero viene, viene, viene lo tomaron a ver, a ver qué dice el árbitro no, 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 no y sale jugando Alex Aguinaga con el pelotazo largo por la derecha para el contragolpe de Necasa tomó mucho mayor vigor el partido más ritmo en la medida en que Pumas está obligado el lateral es favorable a el conjunto de Necasa perdió Chivas no más final en Toluca importante victoria del equipo Choricero ese es Chemi Gareda ¿se le acabó la cadencia o no? ¿qué logró el árbitro? falta falta contra el marcador de punta no tuvo muchas oportunidades de irse al ataque teniendo en cuenta que lo tiene bien estudiado Ferretti y le tapó por el lado del carril en la salida ahí está Chema aquí viene el centro esperaba Peláez golpe de cabeza de Nacho Ambriz otra pelota más hacia adelante por lo alto sale Bernal Alejandro Pérez incansable de arco a arco caramba se cayó el partido vamos Nicolás Navarro este es el Chuska desesperado tiene que modificar una estructura pero tiene también que cambiar un poco de mentalidad y eso es muy difícil sobre la marcha este es el equipo que quiere tener la pelota atrás con muy pocos hombres arriba y tiene por ende muy poca llegada Vilches para la izquierda aquí viene Esquivel Nacho que no tiene precisión otra vez Esquivel que venía buscando la pelota con dureza sobre de Pietri la infracción Sorber cambio de frente ahí va Puma lento pausado sin cambio de ritmo viene Carrión este es Sorber está Franco para tirar prefiere jugar por la derecha arranca Alejandro Pérez viene el centro muy cerrado tan cerrado que la pelota fue para los fotógrafos y saca de meta para Mecaca ese es el marcador y ese es el tiempo de juego 10 de la segunda etapa 1 a 0 y en casa sobre Puma está ganando Morelia en Monterrey perdieron las chivas y perdió la América ese es Claudio Suárez que mal la entregó el emperador se va a Peláez se va a Peláez y para Guinaga va Guinaga tiró gol de Necaxa gol de Necaxa una equivocación fatal de Claudio Suárez le regaló la pelota a Peláez lo vio a Guinaga que se iba por derecha ahí va la proyección desde un ángulo bastante difícil le jugó el primer palo de Bernal y pone un 2 a 0 con sabor casi a victoria definitiva en el primer palo el ecuatoriano metió el derechazo para poner un 2 a 0 repito que por lo mostrado hasta ahora por estos dos equipos pareciera ser definitivo ahí va Puma más adelante tocando el sabor propio este árbitro que sabe poco interrumpe las acciones para darle un tiro libre a Puma se olvida de la ley de la ventaja fíjense este sí que está desactualizado de verdad cuidado Miguel Ángel Salas y es regular para abajo está ganando el ecuatoriano 2 a 0 un error tremendo una distracción de Claudio Suárez uno de los mejores jugadores de Puma permitió este segundo gol aquí viene Puma centro desde la izquierda devolución de un hombre a mitad de camino viene a buscar la pelota Carrión no puede allá va desesperadamente a correrla David Oteo para adelante por favor aquí viene para Claudio Suárez el emperador que se equivocó y ajustició a su arquero Bernal la salida por izquierda cambio de frente este es de Almeida maniobra con la pelota 4 tapando la posible entrada de Rafa García la devolución fuerte ahora por el otro lado la cancha parece quedar demasiado grande para dos equipos que juegan a la Chica Necaxa que en el contragolpe pretende de ahora en más golear sale por izquierda a quien Carrión viene para Suárez derechazo de Claudio necesita espacio para bajarle a ese hombre de Pietri la pelota para Rafa otra vez Suárez por izquierda sale Oteo vamos falta de ritmo este es Sorber zapatazo por izquierda la buscaba Alejandro Pérez la dejó sin embargo para Carrión Carrión para el medio viene para de Pietri pasó de largo este es Esquivel que va a tapar pellizcó la pelota se la robaron por derecha ese es Alejandro Pérez otra vez de Pietri más atrás para Pérez ahora viene a buscarle un compañero no puede Carrión la siena de Pietri maniobra abre por derecha Caramba que lenta es la salida otra vez por izquierda la pelota no encuentra el camino definitivamente Pumas y Necaxa una victoria tranquila de 2 a 0 más adelante esta es nuestra promesa en el domingo deportivo Roberto vamos a tener para ustedes más adelante en vivo a Mauricio Cienfuegos del nuevo LA Galaxy de la MLS y también Marco el Diablo Echeverry del DC United nos van a acompañar en vivo vía satélite para hablar de todos los preparativos para el comienzo de esta nueva liga profesional de fútbol en Estados Unidos uno de El Salvador otro de Bolivia que van a jugar en el fútbol de los Estados Unidos aquí está luchando por la posesión de la pelota de Almeida no jugó bien pero peleó toda la tarde Cariño se llama el 18 y para Suárez Suárez hacia atrás Oteo Oteo para Sorber mete presión marcando en todos los sectores en el calle allá se fue fuera Carrión se le fue el balón en el lateral Chema y Gareda para Aguinaga el autor del segundo gol el zapatazo largo para Hernández cuidado cuidado que hay contragolpe febril aquí tapabín Bernal cuando venía el centro de Hernández desde la derecha sale por izquierda Pérez no tiene ritmo ya Pumas siente el esfuerzo físico de la primera etapa miren eso caramba se le escapó la pelota a Cariño sobre la derecha y el lateral es para el equipo de Manuel en la puerta ahí va Rayos Peláez golpe de cabeza para Zárate Claudio Suárez que alcanza la pelota para su golpíper Bernal Carrión al medio este es de Pietri lateraliza para la salida por derecha de Cariño otra vez de Pietri que juega como volante pero además también como pivot en la salida de ese equipo Claudio Suárez Carrión trata de ir Pumas Rafa espera Rafa Sorber Suárez vamos aquí viene un hombre de Pumas a tocar para Dalmeida tapó bien Becerril y sale en contragolpe con todo el equipo de casa neutralizaron rápidamente Cariño para su arquero Bernal Claudio Suárez que está solito que no se manda arriba de ninguna manera Alejandro Pérez le robaron la pelota en un espacio muy reducido el pelotazo ahora para Hernández se va Hernández se va se va se va se va se va lo empujaron lo empujaron lo desplazaron que va a cobrar ese árbitro así que no va a cobrar seguramente es la infracción clarísima en velocidad Hernández sumamente peligroso aquí viene maniobrando por el medio del terreno de Pietri ahora sí que tiene la pelota Pumas cobra tiro libre a favor a favor de Pumas mire esto mire esto mire esto lo tienen tomado de fuera del área mire esto la imagen es elocuente el árbitro cobra cuando se queden los jugadores a ver ahora un cartón amarillo a ver a ver a ver para quién solemnemente pone un cartón amarillo para García muy bien 2 por 0 ganan en casa estamos en el segundo tiempo 18 minutos se prepara un cambio en el equipo de Pumas entra a jugar el 15 en el equipo de Pumas vamos a ver quién ejecuta este tiro libre Sorbel para la izquierda aquí viene el centro cabezazo que pasa lamiendo el palo izquierdo de Nicolás Navarro entró Nieto a jugar en Pumas vamos a ver quién salió Vicente Nieto número 15 ahí está el cabezazo de de Almeida pasó lamiendo el palo pareció que iba a estar mucho más cerca del ancho de Navarro Sorbel por izquierda ahí va Nieto entregó mal la primera esquivel la tira a la tribuna ese es el hombre que acaba de ingresar un hombre muy joven de la cantera histórica de Pumas Vicente Nieto salió Alejandro Pérez que le dijimos estaba extremadamente fatigado estaba muy cansado había corrido mucho en el número 12 me parece que Nieto entra para volantear ahí lo tienen ustedes como auxilio en el medio a Ferretti le gusta mucho los volantes aquí viene Carrion tiró a las manos de Nicolás Navarro sin ponerse ahí sin precisión el remate de marcador Carrion ahí tienen ustedes el cambio oficializado Aguinaga que estaba tratando de superar a Carrion Claudio Suárez Mike Sorder y la pelota por la derecha para Nieto Nieto hacia atrás ese es Cariño juega con Bernal se la devuelve a Cariño infracción contra el número 8 Rafael García y prepara una modificación la puente este es Alvarado me parece este es Alvarado se prepara en el equipo de rayos con el número 13 para entrar a jugar en este segundo tiempo 2 a 0 gana la caja ahí va Pumas Sorber por izquierda este es Carrión el pelotazo largo va buscando el desborde de Nieto sobre ese esor la sacó con la mano me parece Gareda y el árbitro cobró saque de meta fatal me parece que se va a ir a Guiñaga ahí está mire 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 ese hombre de mi casa con la mano y ahora ahorita le cobró infracción de Nieto muy bien me parece que va a salir nomás Alex Aguinaga el autor del segundo gol va a entrar Edson Alvarado García se la tiene Zárate buena triangulación Nacho Zárate no tiene con quién jugar se cierra Oteo Eze Suárez el pelotazo largo no alcanza de Almeida le espera Escribel devuelve de zurda allá está duchando por la derecha el recién ingresado Alvarado no qué estoy diciendo Hernández es el doble el trece es Alvarado Edson Alvarado ahora sí que entró en reemplazo de Aguinaga ¿no? ahí va autor del segundo gol el ecuatoriano ese es Alvarado jugador también muy veloz aquí viene Pumas por izquierda trata de llegar con un centro la pelota rebota en el marcador y se va al córner córner favorable al conjunto de Pumas que pierde 2 a 0 y está obligado ahí estaba Rafa García córner de derechierda vamos aquí viene cabeceaba de Pietri y la pelota se va del terreno totalmente desviada un equipo definitivamente muy curioso este de Pumas pelota apretadita al piso prolija manejada con cuidado pero sin velocidad sin ritmo sin cambio de ritmo fundamentalmente y con muy poca gente arriba por lo tanto con muy poca llegada ahora está perdiendo por 2 a 0 está obligado y no puede recoger Alvarado el cabezazo hacia adelante por la derecha espera Hernández por la izquierda está Zárate por el medio está Peláe al contragolpe definitivamente está jugando de caza ha ido a tapar precisamente Alvarado por la izquierda de Almeida que cruza sin embargo vince lo empuje el brasileño y el chileno y es saque de meta saque de fondo favorable a Necaxa temperamental guerrero de Almeida pero futbolísticamente sin poder solucionar el déficit futbolístico de este equipo Peláe por la izquierda arranca Alvarado se olvidó la pelota ese es el que entró también Vicente Nieto juega por la derecha ahora sí la robó el beso la tiene García está sobre línea de fondo está buscando el centro aquí viene está esperando un hombre Peláe media vuelta ay 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 pasó cerquita del palo izquierdo de Bernal se dio vuelta nomás Peláe para rematar tenía espacio mire mire se había resbalado y la pelota se va por línea de fondo ya sigue el saque de meta está apurado Pumas ahora Sorber por izquierda para Carrión otra vez Carrión y otro espectador más que lo esperan en el 30 aquí viene desde la izquierda al centro está esperando de Almeida y saca tranquilamente esquivel sin ningún tipo de problema Carrión de Pietri Sorber ahí viene Pumas por derecha se desenganza Cariño centro de Cariño espera de Almeida puede ser remató gol de Pumas gol de Pumas gol de Pumas le reclaman le reclaman al árbitro que la bajó con la mano pero está convalidado de Pietri bajó con el pecho y remató de manera impresionante ahí lo tienen ustedes la baja con el pecho el derechazo aniquiló a Navarro gol de Pumas de Pietri una muy buena definición a los 25 minutos tras centro de Cariño atención en el contragolpe de Lecaza casi casi viene el tercero ahí va el equipo de Rayos que ahora está ganando 2 a 1 y tomó color el partido esto va Alvarado 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 tiró de Viado Alvarado tiró de Viado una muy buena posibilidad se va a jugar seguramente ahora Pumas tras el golpe de Pietri que le pone color al partido miren a ver trabajó en el pecho bien no 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 la imagen engañan lo fueron a tapar la bajó bien con el pecho y sacó un derechazo espectacular un golazo le dio color y calor al partido insisto va Pumas Mike Sorberg por la izquierda ahí viene Vicente Nieto viene el centro cuidado de Pietri que aparecía de nuevo y la pelota se pierde fuera del terreno está preocupada ahora la defensa del conjunto de Necaxa con el apósito sobre la nariz está de cerril para una mejor respiración de las fosas nasales sobre todo cuando se juega a la altura del distrito federal esa es la razón por la cual usted seguramente está viendo a varios jugadores que utilizan ese tipo de apósito que tiene funciones médicas digamos para una mejor respiración se iba a Zarate me parece que le pegaron duro que dice el árbitro infracción como no tiene personalidad el árbitro todo el mundo se le da encima miren miren esto es clarito usted lo ve caminar un árbitro y ya sabe cuando es malo de verdad y este Salas es lo más flojito todo el mundo reclamando y él entrando en protesta le metió una marilla para saber a quién me pareció que al 3 Carrion pero si es Carrion el que lo corre sí mire le pegó duro Carrion porque la pelota no estaba ahí un puntapié impresionante a Zarate el tiro libre para Necaxa tarjeta amarilla para Carrion y el diálogo de este pacifista árbitro que se llama Miguel Ángel Salas pumas pumas en la tribuna no está muerto quien pelea a ver Nacho García Beto 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 por arriba del travesario saque de meta para Bernal por la derecha sale Cariño el hombre que con el centro propició el gol que convirtió de Pietri y que creó las esperanzas las ilusiones casi muertas de este equipo de Pumas aquí está otra vez el gol la baja de Pietri el remate de derecha un golazo espectacular un bombazo de Pietri 2 a 1 ahora Necaxa la pelota para el arquero Bernal está apretado viene para Suárez sale Suárez por derecha vamos a ver si cambió de ritmo Pumas el pelotazo por derecha para de Almeida no fue solito no terminó una bien de Almeida evidentemente esta no fue su mejor tarde enseguida venimos con boxeo de primer nivel cuando se prepara otra modificación en el equipo de Necaxa se prepara otro cambio se va Pumas arriba buscando el empate deja salir Esquivel la pelota no dio en la mano de ninguna manera la imagen es elocuente vamos aquí viene con el saque por costado Pumas Mike Sorber muy frío muy estático en el medio nunca abandona esa franja nunca llega arriba no hay cambio no hay variante de esta manera para el equipo de Pumas ahí está otra vez Sorber le pega desde lejos prefiere jugar por izquierda se va a ni esto le va a pegar le va a pegar le va a pegar le pegó Navarro el rebote la pelota se queda bollando y ve Cerril obligado a tirarla afuera en un momento difícil me parece que ahí va el cambio atención entra W.Wolf un defensor un marcador natural ¿con qué número? con el número dos entra W.Wolf en el conjunto de Necaxa para aguantar no base aquí bajaba García Péz para tapar todo el mundo baja para tapar se va a buscar en los últimos momentos el empate Pumas de Almeida y Almeida entre dos lo engancharon a ver qué dice el árbitro a ver a ver a ver sí, sí vamos vamos el tiro libre favorable a Pumas una posibilidad concreta para Pumas desde la derecha ¿quién es? Maysorber Sorber con el tiro libre la derecha que pasa de largo hay un rebote está Zárate para el contragolpe está peleando con Guerrión se va se va se va se va Zárate se va se va se va se va está el tercero está 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 el tiro tapo Bernal qué gol se comió Zárate qué gol se comió ese jugador increíble imperdonable el gol de la definición se va a jugar Pumas a todo nada aquí viene otra vez Necácter con la pelota el centro lo esperaba Peláez pasó de largo el balón y se pierde por sector izquierdo increíble el gol que se pierde Zárate miren perfilado solo en velocidad de Juan Carrilón está para rematar con todo el arco y Bernal tapa con pierna izquierda tapó dos Bernal que son realmente de película mirenlo solito pateó la tierra Zárate dejó su marca en el Asteca estaba enojado Zárate con Pasarela reclamaba una oportunidad en la selección que dirige Pasarela en la República Argentina y estaba enojado con el técnico que no lo había llamado aquí viene Sordel tirado el remate un rebote le va a pegar de lejos otro hombre no puede descariño que da en el camino la devolución que pasa ahí atrás pelota cortita para Suárez están complicados los dos del medio Oseo y Suárez los dos marcadores centrales sumamente complicados este es Oseo 32 minutos no más del segundo tiempo todavía sueña Pumas que pierde por 2 a 1 lenta salida de Oseo para Cariño cambia el ritmo ahora pelota para Nieto sobre sector derecho el balón al córner córner para Pumas bueno se le habían caído las tarjetas al árbitro claro con razón nos sacaba la marita lo de Salas soy un papelón lo que se dice un papelón increíble vamos con ese córner cuidado ahí viene el centro está esperando de Pietre el cabezazo del árbitro había anticipado que de Pietre empujó intentó una infracción increíble a punto tal que el propio delantero del conjunto de Pumas lo mira como es que cobró y más adelante Norberto vamos a tener para ustedes boxeo de campeonato mundial aquí en domingo deportivo Saman Soratullón de Tailandia defiende su cetro mini mosca del consejo mundial de boxeo ante el retador mexicano Antonio Pérez una gran pelea aquí está ganando Mecaxa 2 a 1 parte final de este partido en vivo por univisión desde la Azteca en domingo deportivo Pumas Pumas grita el público que viene a acompañar al equipo del Tuca Ferretti Cariño Largo para Nieto no le encontró tampoco Rafa García zapatazo violento de Esquivela en cualquier parte viene Bernal jugando como Líbero sale por derecha para Claudio Suárez más para el medio Oteo se apoya Nieto Nieto por izquierda toca de Pietri va Carrión otra vez de Pietri media vuelta Nieto Zurdazo cambio de frente viene Cariño el centro gracias dice de Cerril le regalaron la pelota a Peláez Peláez ahora para García el zapatazo violento allá va Zárate que parece que está entrenando para los Olímpicos de Atlanta y el lateral para los Pumas Carrión viene por derecha Suárez deja para que salga Cariño aquí viene el marcador de punta el emperador ahora de Pietri echado atrás está Sorder bien de Pietri buena maniobra tirada de muy lejos totalmente desviado un poco esto denuncia la falta de llegada del conjunto de Pumas consiguió un gol por intermedio una gran maniobra de Cariño desde la derecha y la definición de Pietri pero nada más los problemas siguen siendo los mismos ganan el Caxa 2 a 1 el lateral este es el chileno Vilces perdón el alemán Wolf este es el árbitro Miguel Ángel Salas que pide que jueguen como bueno no mostró mucha personalidad le hacen caso a medios aquí va la pelota en profundidad para Zárate Zapaoteo sale con Claudio Suárez más para la derecha Cariño Olalde que juega hacia el medio la tiene de Pietri este es Carrion ahí viene Carrion pelota en profundidad ahí está buscando Rafa García no puede el alemán no más que tapó Wolf ahí está el alemán marcando duro y metiendo pierna sale un poco más como volante y Chemi Guerrera viene la pelota hacia atrás cambio de frente viene Cariño otra vez busca el desenganche el número 18 lo fue a tapar Alvarado de Pietri por izquierda Carrion tengo la pelota y no sé qué puedo hacer están esperando que se equivoque alguien de rayos en el fondo Wolf toca la pelota en salida para Nacho con Briss largo para Zarate ante Soteo la pelota sobre la izquierda para Nieto Nieto la quiere poner en profundidad Zapa Wolf completa Nacho viene Esquivel la pelota para Edson Alvarado la tiene ahora de casa Nacho cambio de frente para Wolf sobre la derecha Chema ahí está Higareda hacia atrás Vincenzo juega con Becerril y este sale rápidamente con Esquivel más al medio Edson Alvarado cambio de frente este es Chema ahí va Higareda forzando sigue Higareda mi madre querida que cobró la vibración que no era horrible pero sí está ganando en el casa 2 a 1 a ver si puede Pumas en la parte final faltan 6 minutos para terminar de Pietri muy atrás Wolf golpe de cabeza la baja Suárez ese esoteo más a la izquierda Carrión para el medio primero Vilches García a cualquier lado Teo otra vez Carrión Nieto no pudo Sorber la vida Agujero Lalde que está más arriba Nieto en profundidad pudo infracción de Pietri estaba cerquita el árbitro y la cobró tiro libre para el conjunto de Pumas cuidado una de las más concretas posibilidades y una de las últimas posibilidades también ahí está mano del veto tiro libre para Pumas que va a buscar el empate este es Navarro el arquero de Rayos me parece que Sorber está con la pelota está también Suárez a ver quién remata uno dos tres en la barrera Nacho Ambriz con el palo derecho de Navarro van a más Suárez ahí viene el remate bajo rasgante fuera del campo de juego saque de meta para Necaxa que sigue ganando dos a uno cuando entramos al final al suelo finales cinco minutos de este partido remate bajo duro rasgante pero desviado está ganando más Rayos por dos a uno la jugada más importante o más peligrosa como usted prefiera a favor de Pumas Suárez Cariño Cariño por derecha para Olalde cambió de frente se prepara Manuel Sol en el equipo de Necaxa ahí está Sol que va a ingresar a jugar los últimos cinco minutos Pumas Pumas por parte del sector visitante Suárez por derecha gastaron la cancha en el medio los de Pumas habrá que cortar la grama porque transitaron por ahí toda la tarde pero no llegaron directo aquí viene Cariño vamos al centro ahí está el centro espera un hombre antes saca vince aquí dispara Zárate entre dos se va Zárate con la pelota jugando para Peláez no hay apuro ahora se le salió encabezado a Zárate van a jugar hacia atrás maniobra con la pelota Nacho Nacho el hombre el hombre no va a llegar es Edson Alvarado y el saque de meta saque de fondo favorable a Pumas que tiene que jugarse ahora o nunca ahí va saliendo Pumas desde el fondo Oseo con la salida por izquierda arranca Pumas ahora no puede llegar la pelota de Pietri que está neutralizado por dos hombres de los rayos insiste por izquierda la pelota para Mike Sorber Sorber hacia la derecha de Pietri cambio de frente allá va un defensor Chema y Gareda sacando el balón alto y afuera no alcanzaba García y tampoco Olalde la tiene Pumas que parece no tener apuro no es que no tiene apuro no tiene el resto físico para sobrellevar con cambio de ritmo los últimos minutos del partido ahí va Cariño volcando la pelota por la derecha larga exigiendo a su compañero Olalde que no llegó Caramba que complicación de Esquivel perdió el balón insiste ahora el conjunto visitante Cariño cambio de frente un poco hacia atrás viene a buscar Oteo este es de Pietri terreno y pelota para Pumas que pierde por dos a uno Oteo Suárez va a venir para la derecha para el medio de Pietri rebote cabezazo por aquel sector desde Almeida que estaba perdido Cariño complicándose Bernal Oteo que frustrante con la pelota y el terreno y una gran ausencia de imaginación Pumas adelante gracias y sale jugando con el balón estamos en la parte final de este partido en el Azeca en vivo por una emisión falta tiro libre para Necaxa perdieron las chivas ayer había perdido América estaba perdiendo Monterrey frente a Morelia quema la levanta para perderla va a buscarla Zarate la perdió en un momento de fricción contra Vicente Nieto Claudio Suárez pelota por la derecha una de las últimas posibilidades de Puma a ver como la juega Becerril para Peláez va Peláez en el contragolpe aquí está Alvarado ahora pico Alvarado que va Alvarado por izquierda viene la pelota para el medio que la inocencia le valga regalito para el hombre de Puma ahí está el árbitro diciendo que este es el final ahí está el árbitro diciendo que este es el final descontó 10 segundos en esta segunda etapa el árbitro señor Miguel Ángel Salas y el público saluda la victoria de Necaxa por dos tantos contra uno frente a los Pumas de la UNAR final pues de este partido con goles de Peláez en el primer tiempo y Álex Aguinaga en la segunda etapa Necaxa le ganó a los Pumas que descontaron por que le ganó a los Pumas y Álex Aguinaga que la inocencia y Núñez Gracias. Gracias. Gracias.